¡Suscríbete! 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 Amigablemente aquí donde los ven ustedes. Ven ustedes. Gracias. y el ejercicio de la tormenta Gracias. 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 Un aplauso para todos ellos y esperemos que les haga las cosas muy bonitas. Gracias. Eso es velocidad. Soluciones de las mayoretes de la perdoma. Vean un perfecto cuchillo, un looping, otro looping, los cables a pesar de que se enrollan no sufren nada. Looping invertido. Otro looping invertido para desenrollar los cables